Hola que tal amigos Daniel M4, coño la madre ya, eso no vale, eso no vale otra vez. Hola que tal amigos Daniel M4-1 con ustedes, bienvenidos a un nuevo nivel acá en Crash Bandicoot y esto se llama The Great Hall que la verdad es un nivel bastante corto, si no voy por el lugar donde está la gema porque fíjense una cosa, ahí se termina el nivel pero miren esto, yo voy por aquí y parece que se necesitan más gemas, fíjense mira más gemas para poder seguir por allá, así que yo lo siento pero terminé el nivel si, si, si marico, o sea no me vayan a decir nada, que cuño Daniel, pero esa mierda no duró nada, lo siento lo siento yo dije que iba a ser un nivel, perdón iba a ser un vídeo por nivel y así es, entonces bueno el siguiente nivel se llama Doctor Neo Cortex que es el jefe final, así que bueno no quiero quejadera ahí de que, ay, eso fue muy corto, bueno nada, se despide, se despide de Daniel M4-1, si ya nos vemos en la parte final de Crash Bandicoot ¿Te gustó el vídeo? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal, también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales Facebook y Twitter, lo cual está en la descripción de este vídeo Daniel M4-1 Gameplays y algo más